Cuando yo tenía nueve años, iba regresando de la escuela, apenas llegaba, subí al piso de arriba, subí por un pegamento, ya que tenía unas tareas que hacer, y necesitaba ese material. En esa casa donde yo vivía, había dos cuartos y un baño. Cuando subía, se estaba el baño enfrente de la escalera, el cuarto principal a la derecha. Y el otro, a la izquierda, bueno, subí a buscar el pegamento, primer al cuarto principal, como no lo encontré, me pasé al otro cuarto, y como tampoco lo encontré, volví al cuarto principal. Cuando iba a pasar el cuarto, vi como una señora de color blanco, completamente salía de la pared, caminando, lento, pero sin separar su mirada de mí, me quedé helada. Al ver que alguien o algo salía de la pared, poco a poco la señora siguió caminando por todo el cuarto, sin apartar su espeluznante mente, mirada tan fría y tan triste de mí, sus ojos eran blancos, pero por alguna razón podía distinguir sus ojos. Yo solo me quedé inmóvil, quería correr, pero no podía, o quería gritar, pero no podía. Era como si me controlara con su mirada. Así estuvimos como por dos minutos, hasta que la señora se metía a un clóset, un espejo. El espejo era demasiado grande, pero en ningún momento dejó de verme, ni cuando salió de mi pared, ni cuando se metió al espejo. Después de que se fue, pude moverme, pero tenía mucho miedo para hacerlo, así que me quedé ahí una postión por unos minutos. Cuando decidí moverme, bajé con mi mamá y le conté lo que me pasó, pero ella no me creyó. Así que no pude hacer otra cosa más que dejarlo pasar, pero siempre tenía que dormir en ese cuarto todas las noches, por lo que duraría varios días sin dormir. Al día de hoy tengo miedo de volver a ver a esa señora y que haga algo, me pase algo mal. Wow. Les invito a que dejen su like, gente, me suscriban, bueno, les den follow, me sigan, y van a estar en mis redes sociales en mi perfil, así que si me quieren seguir en Instagram o en YouTube, ahí tengo mis historias más grandes, duran más tiempo. Y si quieren que lea su historia, mándenmela por Instagram. Chao.